Angú, 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 chiquitintitos, mis amores, mi vida. Bueno, hoy a nosotros las premios tenemos un reto. Quien brinque con la cuerda con los tacos ganará un porcentaje de 10 dólares. Acompáñenos. Y comenzamos con Débora, buen rostro, alias la Kulitruki. A ver, vamos, Débora. ¡Débora! Débora, coordina, coordina. ¡Débora, mídela! ¡Cordina! Primero la cuerda, primero la cuerda. En ese momento, Sel sintió el verdadero terror. ¡Horro, oro! ¡Débora, Débora! Débora, ¿te diste cuenta que se te salió el taco? ¿Qué es eso? ¡Ay, no! Se quedaron los zapatos, la Rosa va a brincar con sus tacos de prostit. ¡Obvio! Vamos, uno, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece. Rosa va con doce. Axel. Vamos, que son 10 dólares que puso Débora. 10 dólares. Ay, pero me me las ganas. Vamos, Rosa va a doce con la delantera y continuamos con la Axel. Ven, tres, dos, uno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Nueve, diez, once, doce, trece, 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 trece. Treinta y seis. ¡Esta perra está loca! Treinta y seis. Porque yo soy deportiva Y bueno, como ya enseñaron los tacos Ojalá tenga un taco más pequeño, pero no importa Son tacos La Axe va con una delantera de 36 zancadas Que parecía gallinazo con tacones Ahora nos toca a la femenina del grupo, a la Aisha Y continuamos en 3, 2, 1 1, 2, 3, 4, 5 5 Vamos a dar la segunda oportunidad a Aisha Porque ella se lo merece Y ustedes también se lo merecen Continuamos en 3, 2, 1 Nada, brinca Que la gente te quiere ver brincar 1, 2 Vamos inocencia 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 Esta cosa es real, hijo Madre, es que pedo Tranquilo, tampoco lo entendí a la primera Y ella se quería lucir saltando Vamos a Camomila con su vestido de señora Hoy día va a brincar por los 10 dólares de la Débora 36 versus 36 36 de la Axel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Están en ella No Eres una tosca, más femenino Otra vez Uno con un solo pie Un solo pie Como a mí la parece happy fit Oye, oye, pero ni siquiera con tos Hiciste 6 Bueno, este reto viene a ustedes porque la casa es sismoresistente Por eso le permitimos al Azar no poder brincar en esta casa Así que continuamos con 36 versus en 3, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4 Débora los 10 dólares Débora los 10 dólares ¿Cómo que no hay 10 dólares? ¿No hay 10 dólares? Yo no sé ¿No hay 10 dólares? Débora los 10 dardos Débora los 10 dardos ¿No hay 10 dardos? ¡Suscríbete! ¿No hay 10 dardos?